Buenas a todos, nuevo video de... Yo voy a cambiar mi nombre, nuevas cosas... Espérate, espérate... Mira tus cosas. Está bien, pero... Está bien, Estefano. Mira tus cosas. Ok, está bien. ¡Vaya! ¿Dónde muriste? No ser tan gentil que te doy un pollo. ¡Ah! Chuleta, chuleta. Toma, toma. ¡Gripe! ¡Ah! ¡Uh! Te se me mata. A ver por así. ¿Para hacer tu... tu castillo? ¡Vámonos! 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 ¡Jejeje! ¡Jejeje! Si no sabías, te enrobarás, ¿eh? ¡Ah, fallé! ¡Ahora sí! ¡Jejeje! 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 Tengo solo una fecha. Para darte en la cabeza y mueres. ¡Jejeje! 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 Toma Toma Que tomes Oye, ven Espera, voy a comer Pollo Toma, toma, yo voy más Ah, ya, ya Espera Es que sale un anuncio Vámonos ¿Cómo se acaba la comida? Atrabando Ah, encontramos un pueblo ¿Dónde? Pueblo ¿Dónde? Encontramos Pero después, ya, ya Ah, era antes, era Allí lo fue Y remanco Vámonos Vámonos ¿Qué haces? Queriendo Queriendo robar mis trocas Oye, eso es mío No es tuyo, payaso No, no, es ahí Pero no robes mi trocina Es mi trocina Y será mi trocina para siempre Y nunca lo ves Vámonos Vámonos No hay una Viana Hello Vete Vete Ya 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 le ven Ya no hay comida Puedes cocinar Pero ya no hay comida Vámonos 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 Espera, espera, espera ¿Qué? Oye Te estoy chorriendo ¿Por qué te chorro? Tú eres hasta el mundo Oye, no te vayas Ah, está bien Ah, está bien, chavo ¿Qué va? Yo voy Ay, ¿quién me robó? Yo reto No sé Mira, yo no tengo ni una chuleta Alguien quiere No, yo me mato Ya, ya De verdad Yo estoy muy chulita Mira, yo Yo soltengo esto Sí, te lo comiste Te lo comí Mira, si quieres ver el horno Que yo no lo haré Si quieres ver el horno Mira, mira Ve 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 No me retomo Comís Ir ahí Sin cocinar ¿Eh? Anda Anda a agarrar tu esposa Güey ¡Dame la lana, güey! ¡Dame la lana! Te robas mis palos Y mis maderas Pero Toma El horno Eh En el horno va a haber otra chuleta Pero Te estoy viendo Nada, nada Remistrosa Yo puse Mejor este Tufelos Tondo Pero cuando no me veas Cuando te mate A Rita ¿Qué? 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 ¿Qué quiere esas cosas? Ni nada No dejo un poquito Para esconder mis Mi cofre Vámonos No sé si lo teniendo Mi cofre Si lo teniendo Muere Muere Muerto No voy a ir lejos Vete, pues Vete, vete Lo voy a buscar En otro lugar Anda, ve Estefano Ve Si hay Chuleta Ya Voy a Pero tú No me haces caso Pero tienes que volver No, no Hacer la pelea Hacer la pelea, pues Tú no te chetas Ni una vez No, no Comenzaste Como terminaste Oye, hola ¿Dónde fuiste? Sí, aquí estoy Ven, mira Como que me lo sonido Te veo en tu nombre Está asistiendo Güey Tres vacas Tres cerdos Y dos pollos Yo mire infinita Aquí está Ven, mira Vámonos Sí, ya vi Estás en la montaña Sí, ya vi De hace ratos De hace ratos Ven Ya espera Rocino Miesto Vete ¿Quién es Sacha? Riga un rol Pilla tan lejos Vámonos Se meto otra vez Se meto otra vez Si no se trazan Para ti Pero a ti No le veo Vámonos Vámonos Nana Vámonos Esa es la obra Tan, tan Tan, tan, tan No Mío ¿Dónde están las chuletas? Ah, no te tomiste nada Lo bueno Yo voy a tapar otra vez Que sí Ya, ¿a dónde quieres ir? Tú quieres explorar en tu día Vámonos Vámonos Ya tengo para una cama ¿Quieres? Ya, Isma Isma ¿Qué? Ya hay para las tres tramas La pelea Ya rápido Sí Ya ¿Sí? ¿Ya tienes la pelea? ¿A ti? Sí Pero no tengo Es para ninguno No te cheto Porque está Rato Fuera Yo me voy a chetar Ah, no, Isma Falta una Falta una lana Ah Aquí tienes ¿Dónde? Aquí, ve, mira No Tien Ay, lo siento Y Tien 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 Blanca Espera, espera, espera Para comer más comida Si no hay nada Si no hay nada en el horno ¿Qué crees? Te voy a dejar una chuleta No me empujes el zombie Donde estoy yo No Día muerto Sí roma Sí roma Ya no tienen Ni vida ¿Qué деле? ¿Qué es el potrira? ¿Qué tiene comida? ¡El Ironman! El Ironman ¿Le mira a sus ojos? Sí, mira, 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 mira Es un zombie Mira, el Viz ha traído un zombie atrás ¡Ya lloró! Esto es un rap ués Comida, te quieres por la vida. Toma más comida. Toma más comida. Ay, tiene que ser encima. Bueno, yo tengo esto, 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 esto y esto. Y es tan neprodida. Chítate rápido. ¿Pon dónde estás? Ya. ¡Vámonos! Corre, corre, corre. No hay muchos zombies aquí, trippers. Solve, aldeano. ¡Vámonos! ¡Vámonos para! ¡Vámonos a la aula! Espíritu. Estileto, más flechas. ¿Ya va? ¿Por dónde estás? Por aquí. Dame más comida, porque no tengo comida. Tú, concíletelo. No hay. Pero tú debes tenerlo. Sí, yo tengo diez y dos. Me ha muerto. Te vienes, te vienes. Ven otra vez. No seas tramposo que te vas. Vámonos. Vámonos. Vámonos, vaya. No puedo correr. Y este gripperito se mata. Y tú. Y tú ya la has toda la comida. Y encima por vida. Porque gripper va a matar al zombie. Vámonos. 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 Tiero ese estileto. Tiero sus flechas. Vámonos. Vámonos. No, el gripper. Mis flechas son míos. ¿Veis? Son mías. Casi me robas, pero no. Ah. Tierra. Tierra. Y por eso te sorprendes. Ya, rápido. Ah, hacemos una casa. Vámonos. Ay, la araña. Por acá a mí. Me mata. Tengo un corazón y medio. Un corazón y medio. Espera, me voy a dejar para comer. Ya, yo voy. Ya se regeneró. Ahora tengo dos corazones. Ya estoy. Ya estoy. Anda. Anda, pues. Ya se, pero. ¿Qué haces aquí? Ha, ha, ha. ¡Ja, ja, ja! Va, ha. Ven a ti, porquee. Vaya, Universe, pero te protejas. ¡Ja, ja! Anda, puede Anda, puede Y murió Y murió